015 BE 9228, estamos hablando de un Chevrolet Daveo, modelo 2010 con lujo presenta daños en parte de delantera y trasera presenta daño en cofre, faros, marco radiador presenta daño en fascia, alma, bastidores aparentemente también con daño cuenta con su batería, computadora marco radiador con daño, radiadores, todo es motoventilador con daño, marcado de nivel en aceite en motor marco radiador y faros con daño, como mencionamos presenta daño en alma bastidores, marco radiador con daño, suspensión presenta daño en suspensión en llanta, rim placasero y probablemente daño en horquía, amortiguador salpicadera con daño, puerta delantera lado izquierdo con daño puerta trasera aparentemente sin daño puerta aparentemente ya reparada, ya con preexistente puerta trasera izquierda puerta cajuela con daño presenta daño en fascia fascia rota presenta fascia rota puerta cajuela, chapa con daño presenta daño en alma calavera calavera con daño su lateral, no presenta daño en puertas aparentemente sin daño en puertas vidrios manuales volante y tablero sin daños estereo original de agencia transmisión estándar fundas de asiento asientos traseros completos así sería todo y los los alumno tienen